Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago, lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te ocultan Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago, lo hago por ti Soy amor como tú Y otro que te ame así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera estar Sí, lo que hago, lo hago por ti Dime que tú sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti Sufrir por ti Dime que tú sientes mi calor Dime que tú sientes mi calor Dime que tú sientes mi calor Todo lo que hago, lo hago por ti Dime que tú sientes mi calor Dime que tú sientes mi calor Dime que tú sientes mi calor Dime que tú sientes mi calor